Música 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 Yo no quiero verte, tu carita Una granada de luz, Lara Ahorita ya estamos en Los Angeles Mi gente, estoy bien Emocionado, Raiden No si, de verdad estoy muy emocionado, todo va a salir bien. Yo sé que sí. ¿Qué pasa? We just got to the event right now. We're about to start the sound check. And yeah, I'm excited bruh. This place is nice. First show of the tour, L.A. California, like that. L.A. California. Brush my hair, brush everywhere. I said, no me parece, estás pasando, tengo número grita. Y ya me dijo el pijolo. Show me the poster. Oh, de Lemelelencia. Lemeleuri. Lemeleuri. Tracks all sorted over here. Bro, I'm excited the tour is starting. I can't even explain it, like, bro. Like, it still hasn't hit me, like, I bet it's gonna hit me tonight. Yeah. And then the day after that, when we got to go to Oakland. Then the day after that, when we drive to Texas. Like, it's gonna be non-stop, so. But it's gonna be fun, man. It's gonna be an experience for sure, but. So, that show in L.A., la verdad, muchas gracias a todos. Es un sueño estar aquí hoy. Eh, la verdad, estamos muy emocionados todos los tres y estamos listos para el show. Sí, excited. Yeah, I feel like we got it. Yeah. Good thing we're all friends, you know. Yeah. Hell yeah, bro. We're doing the following. We'll do the following. In player two, there's an extra shame and then all the way at the end. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenado! ¡Toda vinila! ¡La panza del puerco! ¡Oh! ¡Puerco! ¡O sea, es la panza del puerco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! We Piki Blender Season 2! ¡Seguete esto! ¡Oh! 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 ¡Puedo verlo! ¡Todo un par de gente! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se escuchó muy bonito! ¡Quinto! ¡Viva a faltar! ¡No! 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 Hey Tavon Oh, we ready What our pre-workout is for this day Look at this one Oh shit We went to the Grammys But we got no Grammy We weren't even nominated Hey man, that's not because I'm nominated To be first in line in Tavon's heart That's not because I'm nominated Vamanos Alright boys Alright boys Let's go Woo Get the intro ready We're gonna be here Give me a little time Open it slowly Alright, I'll make sure Quizás no fui lo que pensabas tu No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!